Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, y aquí tenemos hoy, atención nada más y nada menos que a Carlos Tenemos un vídeo muy especial que os va a gustar ¿Tienes algo que decir? Nada, eso tendría que decir Vamos a coger, atención, los polvos flu que están aquí Porque vamos a ir a los exámenes de Hogwarts de fin de curso, los Timo Ojalá todos los exámenes de fin de curso fuesen esos El vídeo este consiste en a ver quién sabe más de Harry Potter Porque ya que le explique Harry Potter como yo Pues eso Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo no me quedo ni con ningún nombre, ni con ninguna... Pero me pasa con todo y creo que me vas a ganar, pero bueno Ahora si tenemos el mismo tatuaje, atención Ah, coño, es verdad Los dos tenemos el mismo, vamos, aquí está Hay que decir algo, claro Ah, venga ¿Sabes cómo era? ¿Se le decía que hay que poner algo? Pues vamos a decir, pues, el gran comedor Ahí es donde hacen los timos Venga, va Una, dos y tres ¡El gran comedor! Madre mía Madre mía Pues nada, ya estamos aquí en Hogwarts Ya estamos Oye, llevo la bufanda del rígido, pero en realidad soy del litherium ¿En serio? ¿Y tú eres de...? De Ravenclaw De Ravenclaw ¿Dónde está? Pero Ravenclaw es un poco... ¿no? Pero antes de empezar con el examen, atención Porque he colaborado con la página La Frikelería Que aquí abajo en la descripción del vídeo podréis verlo Porque me he comprado una varita muy chula Y atención, nos ha llegado este súper trivial de Harry Potter Que está en inglés y yo no entiendo nada Pero un amigo mío me lo ha traducido las preguntas que él ha querido Y nos ha preparado unos exámenes muy bonitos Pero el juego está muy guay Es muy friquismo de Harry Potter Pues aprender inglés, de verdad, eh Pero no solo esto Atención a lo que me han enviado Que tengo muchísimas ganas de verlo Porque me han hecho Unboxing Unboxing, es un vídeo de todo, es un challenge Unboxing, entre todo Es que, es que tenéis que meteros en la página Porque tiene muchas cosas frikis de Harry Potter Muchas, muchas Que tenéis que meterlos Sí, 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 sí Hay esto que es lo más de lo más... ¡Hala! ¡Qué chulo! Para puerta de casa ¿Perdona? Lo necesito Claro, y en la puerta de casa a lo comora Pues tiene su sentido Bueno, aquí tenemos los exámenes El 1 y el 2 Yo no sé nada, tú elige el que más te guste En uno, detrás están las respuestas del otro Joder ¡Qué preparación, por favor! ¡Un aplauso! ¡Woo! ¡Para la aprobación de algo! Porque, eh... Hacia reflejo Venga, este ¿El 1 o el 2? Este ¿Este es el 1? El 1 o el 2 Yo estoy aquí con mi varita chun 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 Es la de 1 Atención a mi boli ¡Ah, qué chulo! La varita de Harry Potter Pues quien empieza tú ya, rápido Venga, la de tú Hay 10 preguntas, ¿vale? Y entonces por cada pregunta sumaremos un punto Y al final veremos si hemos aprobado uno Ah, venga, vale La primera pregunta ¿Quién abrió la cámara de los secretos 50 años antes del segundo año de Harry Howard? Sonríe de él La respuesta es correcta Hombre, yo digo, ¿verdad? Está muy fácil ¿Quién es escogido por Lord Voldemort para matar a Dumbledore? Está súper fácil ¡Ay! Vamos a hacer spoilers Pues acaso alguien no ha visto Harry Potter y piensa verlo Mira, asumo, me niego a que haya alguien viendo este vídeo que no haya visto Harry Potter Así que si hay alguien viendo este vídeo que le da el pause que ya ha contado la visita Exactamente Y que se viene Evidentemente, Drago Barfoy ¡Sí! ¿Cuál de estos tres ejemplos no es un hechizo imperdonable? A. Impedio B. Crucio C. Sectu Sempra El que no es es el Sectu Sempra seguro porque es Imperio, Crucio y... Ah, vale, ha quedado, ¿no? ¡Correcto! ¡Oh! ¿Qué profesor tiene un portarretratos de él mismo pintando otro portarretrato de él mismo en su clase? Yo no sé Espera En su clase tiene un portarretratos de él mismo pintando... Casi me pone nervioso y no puedo pensar Es que te diría Snape, pero... Eh... Venga, voy a decir... Umbridge Creo que no Yo creo que será Gilderoy Locard ¿En serio? ¡Sí! ¡Profesor Locard! ¡Oh! Ya he perdido una vez Que ha quedado... ¡Quien ridículo! ¿Cuál es el nombre del segundo hijo de Harry Potter? El nombre es... Guau, es súper difícil Albus Severus Esto te vas a tener que leer antes Noo Pero escúchame, pero es que yo me he leído el octavo libro Y yo también Ah, no, yo no, el último no Si estoy prota Lo tengo pendiente Venga Ah, está súper fácil ¿Cómo va a trabajar Harry Potter su primera snitch dorada? Foca la boca Sí, seguro Estará súper fácil Bien ¿Qué usar Ron para encontrar su camino de vuelta después de abandonar a Harry y el millón en la búsqueda de los horocruxes? Eh... ¿Qué usa Ron para encontrar su camino de vuelta? Ah, no entiendo ¿Va a encontrar su camino de vuelta? Yo voy a decir... Tic-tac Un espectro patrono o algo No El... Lo que se lleva a las luces Eso de Dumbledore, ¿qué tal? Creo que es eso El de si... Jajaja Pues está que difícil ¿Qué mascota le regaló Lily Potter al profesor Slughorn? Lily en la madre Al profesor Slughorn Que no me acuerdo ¡Ah! ¿La rata? No 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 ¿Eso cuánto ha pasado? Eso sea en el... en algún libro o algo Esta pregunta tenemos dudas, ¿eh? Jajaja ¿Qué pidió o...? ¿Qué pidió? ¿O obtuvo el segundo de ellos? ¿Qué pidió u obtuvo? Sería Ah, sí, ¿qué pidió? Os voy a decir la piedra de su elección A mí me suena que era El primero La varita es algún La varita Después la piedra El segundo a la piedra Y el tercero yo creo que tenía la capa de invisibilidad Yo también, ¿eh? La respuesta es El segundo de ellos quería viajarse y ser perseguido por la muerte Así que pues se quedó con la capa de invisibilidad Yo creo que esto está mal, ¿eh? Bueno, no sé En duda ¿De quién es familiar Narcisa Malfoy? ¿Cómo que de quién es familiar Narcisa Malfoy? Creo que es de... Será posible que ahora no me sale el nombre Que se convierte en lobo Nooooo Es la hermana de... Belandryl Strange No es la... No es la... Es la profesión de Gregorovic Algo de varitas Pero ese es... Ollivander Algo de varitas ¿Qué número es? Queador de varitas Juego algo así Sí ¿Cómo viajan Harry y sus amigos para salvar a Sirius Black? Ah, no me acuerdo ¿En el coche? ¿O qué? Espérate, espérate Creo que van con polvos flu ¿Qué polvos? Volando sobre los Testralls Coño, claro Los Testralls que es solo de luna Pero y eso ¿En qué? No sé Bueno, no sé Cero ¿Qué estaba haciendo la figura encapuchada cuando fue vista por Harry Draco en el bosque prohibido? ¡Hala, qué fácil! Chupando la sangre de Gregorio Sí, es que ni lo voy a mirar pero sí ¡Eh, soy muy fácil! ¿Quién es el acompañante de Cho Chang en el baile? Ah, yo lo sé Ay ¿De Cho Chang? Yo juraría que es Harry, pero... Espérate Ah, no, eh... Ya sé quién es El de... El que salió después en... Crepúsculo, ¿cómo se llama? Pero no me acuerdo el nombre ahora Venga ¿Es válida o como media? Es válida, es válida Como súper válida Robert Pattinson Pero, claro, el actor no me acuerdo cómo se llama ¿Qué hacemos chicos? ¿Como un punto o como medio? Sí, 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 que estoy muy... perdiendo mucho Cedric Ligori ¿Eh? Cedric Ligori Qué difícil esta ¡Ah, no! Qué fácil ¿Cuál es el nombre de Cram? Victor Krug Ah, muy fácil Victor Krug Como es también conocida la poción Félix Felicis Como suerte líquida Tengo una en casa además Ya sólo quedan dos preguntas ¡Ay, que quedan dos! ¿Qué les pasa a los objetos guardados en la bóveda de Bellatrix Cuando son tocados por Ron Harry Ermino? Que se van multiplicando Pum 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 Ah, sí, claro Por mucho ¿Eso era la de Bellatrix? Sí, sí, sí Sí Se multiplicaban los ser tocados, sí ¿Cómo están relacionados Sirius Black y Bellatrix Lestrange? ¿Ves? Por eso me he confundido yo antes con lo de... Son primos Sí, menor Muy bien, pero ya me agarras Y para acabar, cuando los mortífagos toman el control del ministerio de magia ¿Qué título le dan a Harry en los carteles de Buscando? Ah, que fácil ¿Qué título le dan a Harry? No entiendo eso ¿Cómo lo llaman? Pues no sé, claro, me invento Inventótelo Pero el más buscado, ya está Creo que es el indeseable... Pone como un uno muy grande y pone indeseable El indeseable número uno O sea, me sale el signo de que jamás creo que lo he fijado No, 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 eso sí lo sé yo ¿Qué edad tenía Tom Riddle cuando abrió la cámara de los secretos? Yo qué sé Dieci... Seis Dieciséis Toma Vamos a ver la corrección de los exámenes Puntuemos Cinco, seis y siete Una mierda de siete sacados Uno, dos, seis Soy el flop mundial del Harry Potter La historia de los tres magos, tío, te juro que lo dudo tanto La historia de los tres... El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más Pidió el poder de traer a los amados desde la tumba Claro, y el tercero... Eh... Así la muerte como una piedra del río Y se la entregó Eh... Es otra cosa de Harry Potter pero diferente Suscribiros a mis redes sociales y suscribiros a las suyas Suscribiros no, y seguidle por las suyas Eso es Y suscribiros a mi canal y al suyo ¡No te pedimos! ¡Chaito! Uuuuy